Este es un informe especial. Este es un informe especial. Y mucha atención a este informe especial. Prácticamente ya todo está negociado entre gobierno y maestros sobre lo que tiene que ver con aumento salarial. Hoy estuvimos escuchando los programas de la dirigencia magisterial y lo que ellos explican es que ya todo está dicho, ya todo está negociado. La dirigencia magisterial ha solicitado aumento de 1.500 lempiras para este año 2020, 1.500 lempiras para el año 2021. Pero aparentemente la negociación entre ambas partes, entre el gobierno, Secretaría de Educación y también Secretaría de Trabajo, el aumento para este año por parte de los maestros sería de 1.000 lempiras. Y para el año 2021 sería de 1.200 lempiras. Pero no solamente esto han explicado, sino que reformas a lo que tiene que ver con la ley de imprema en relación a las jubilaciones. Que vendría a favorecer a una importante parte del magisterio, especialmente a aquellos maestros o maestras que ya les toca su jubilación. Repito, ya prácticamente solo faltaría firmar, firmar estos documentos. Mañana, mañana en la Secretaría de Trabajo nuevamente se reúnen dirigentes magisteriales, ministro de Educación, ministro de Trabajo. Ya el documento estaría consensuado. El presidente de la República en un video y en un Twitter la semana anterior adelantaba que ya había concluido esta negociación. Pero todavía, desde luego, hacen falta algunos detalles que son importantes. Se explicaba la dirigencia magisterial en los programas que ellos tienen a través de radio. Pero repito, ya prácticamente solo falta firmar este acuerdo de aumento y también de algunas reformas que tienen que ver con la ley de jubilaciones del magisterio. Seguimos con más noticias. Vamos nuevamente con Roder Acosta. ¿Qué ha pasado?